El helicóptero Black Hawk es una de las aeronaves más icónicas y famosas de todos los tiempos. Sin embargo, luego de más de 40 años desde su introducción, parece que las fuerzas estadounidenses han decidido que es hora de empezar su reemplazo. Luego de una dura disputa, el Pentágono decidió entregarle el contrato a la empresa Bell y a su helicóptero B-280. Este ha impresionado al mundo entero con su particular diseño, tecnología y sus increíbles prestaciones. El 5 de diciembre de 2022 fue declarada la aeronave ganadora del programa para sustituir al Black Hawk. No obstante, a pesar de sus realmente excelentes pruebas y características, muchos especialistas han dicho que el Pentágono tomó la decisión incorrecta. Pero entonces, ¿cómo es en verdad el Bell B-280? ¿Realmente llegó para cambiar la historia militar estadounidense o fue un error elegirlo? Si quieres saber todo sobre el reemplazante del icónico Black Hawk, estás en el lugar correcto. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapeding. Por más de 40 años, el Black Hawk ha servido a las fuerzas estadounidenses de una manera inmejorable. Adoptado como helicóptero insignia en 1979 como sustituto del UH-1 Iropois de la época de la Guerra de Vietnam, el UH-60 Black Hawk realmente se ganó su lugar en la historia. Este participó en todos los conflictos bélicos en los que se había involucrado Estados Unidos desde la invasión de Granada en 1983 hasta hoy día. Si bien el Black Hawk sigue siendo una aeronave más que rendidora y de primer nivel, en 2019, el mismo año que se cumplieron cuatro décadas de la adopción del UH-60 como helicóptero principal, las fuerzas estadounidenses decidieron lanzar un programa multimillonario denominado Future Long Range Assault Aircraft, abreviado como FLRAA, esto con el objetivo de encontrar su nuevo helicóptero insignia, o sea, el sucesor del mítico UH-60 Black Hawk. El programa exigía un helicóptero de asalto con prestaciones de primer nivel para que sustituyera todos los UH-60 antes del año 2030. Este debía cumplir con ciertas condiciones. Por un lado, debía tener una velocidad máxima de entre 460 a 515 kilómetros por hora. Su rango de combate sin reposo debía rondar los 590 kilómetros. Por otro lado, el ejército exigió que el helicóptero pudiera transportar hasta 12 pasajeros con una capacidad de carga de hasta 1.815 kilogramos y una carga externa de entre 4.500 a 6.000 kilogramos. Este también debía ser capaz de operar en condiciones meteorológicas extremas y a gran altitud sin perder potencia. Por último, el programa estipulaba que el helicóptero elegido debía tener una vida útil de al menos 50 años con lugar para futuras actualizaciones tecnológicas. Los dos principales fabricantes que pujaron por el proyecto fueron Sikorsky Boeing y Bell, con sus respectivos modelos, el SB-1 Defiant y el B-280 Baylor, una competencia muy reñida. Mientras el Defiant de Sikorsky Boeing, que es un helicóptero más bien tradicional con dos rotores principales coaxiales y una hélice trasera de empuje, el B-280 Baylor es una aeronave que genera elevación y propulsión por medio de uno o más rotores accionados montados en vainas de motor giratorias, a lo que se le conoce como rotor basculante. Ya lo veremos en detalle más adelante. Finalmente, luego de un arduo debate, el 5 de diciembre de 2022, el ejército de Estados Unidos se inclinó por el Bell Textron y le otorgó el contrato del programa FLRAA, dando el primer paso para convertir al B-280 Baylor al próximo helicóptero principal de sus fuerzas. La decisión fue sorprendente y despertó la crítica de muchos, dado que, por primera vez en la historia, el helicóptero principal de la milicia de Estados Unidos sería uno de rotor basculante. Y este es un aspecto importante. ¿Qué quiere decir que tenga rotor basculante? Bueno, significa que el B-280 despega y aterriza con las helicias inclinadas hacia arriba, como cualquier helicóptero, pero una vez en el aire, las gira 90 grados hacia adelante, fijándolas como hélices y convirtiéndose en un avión tradicional. Esto le permite al Baylor despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero, pero volar de forma más rápida y eficazmente, como una aeronave de ala fija. Este diseño fue probado anteriormente por la compañía Bell con considerable éxito en su modelo B-22 Osborne, un avión utilitario de apoyo de asalto medio o pesado. Si bien este es considerablemente más grande y su diseño es menos eficiente que el del B-280, la similitud entre ambos es claramente notoria. La elección del ejército estadounidense se basó totalmente en una cuestión de rendimiento. Aunque el Defiant tiene un diseño más futurista, atractivo, compacto, a su vez siendo un helicóptero más tradicional y más confiable para los pilotos estadounidenses, la resistencia, la capacidad y la calidad del B-280 Baylor aplastan a las de su rival. El B-280 Baylor promete ser una aeronave de primer nivel, un verdadero avance enorme para los helicópteros estadounidenses y mundiales. Desarrollado desde 2003 en conjunto con Lockheed Martin, que se encargó de integrar los sofisticados sensores, armas y sistemas, el B-280 tiene unas capacidades difíciles de superar para una aeronave de su tipo. Su velocidad máxima es de 515 kilómetros por hora, comparados con los 357 kilómetros por hora del Black Hawk y los supuestos 460 kilómetros por hora del Defiant. Al mismo tiempo, el Baylor tiene una autonomía de combate de 926 a 1.480 kilómetros y una autonomía de autodespliegue de 4.445 kilómetros, en ambos casos el doble que el Black Hawk y mayores que el Defiant. De la misma forma, debido a su diseño que usa sus hélices como ala fija, está demostrado una agilidad para maniobrar muy superior a la gran mayoría de helicópteros. Y hoy en día la agilidad en una aeronave así es imprescindible. Entonces, esta mayor autonomía, agilidad y velocidad se da aún teniendo una capacidad de carga 25% mayor que las del Black Hawk. El B-280 Baylor puede llevar hasta 14 soldados con un peso máximo de despegue de 8.200 kilogramos. Está propulsado por dos turbo ejes Rolls-Royce AW-117F, motores potentes, fiables y rentables, muy superiores a los del SB-1 Defiant, su competencia. En conclusión, el Baylor puede volar más ágilmente, más rápido y más lejos que los demás, con más carga y necesitando menos puntos de reabastecimiento. Dime si eso no suena como un ganar-ganar. Y eso no es todo. El Baylor será extremadamente multifacético, una de las ventajas de los UH-60 Black Hawk que el ejército no quería perder. A lo que me refiero con multifacético es que el Baylor puede configurarse para transportar cargo para servir como plataforma de evacuación médica, también conocida como Medevac. Mientras también se está desarrollando una variante de ataque capaz de desplegar cohetes, misiles e incluso drones. Exactamente lo mismo que nuestro querido halcón negro. Además, el B-280 puede ser tripulado opcionalmente, es decir que puede realizar viajes con o sin piloto. Si bien se seguirá usando predominantemente el viaje con los cuatro miembros de la tripulación, más aún en misiones importantes, el vuelo automático, que ya realizó pruebas exitosas, podrá usarse para misiones de reabastecimiento mientras la tripulación humana descansa y se mantiene a salvo. Como puedes ver, el B-280 Baylor parece ser realmente un helicóptero increíble. No obstante, hay muchos especialistas militares que han criticado la elección del ejército estadounidense. ¿Por qué? Bueno, principalmente por dos razones. Por un lado, el tamaño del B-280 genera dudas sobre su eficiencia. Este es verdaderamente grande, indudablemente más grande que el Black Hawk. Si bien el Baylor es en verdad solo 3 metros más corto que el Black Hawk, su envergadura de 25 metros es muy superior a la de su antecesor. Según los detractores del B-280, esto puede dificultar muchas misiones, ya que este helicóptero necesitará zonas de aterrizaje más anchas y extensas. En contraste con el Black Hawk y con el Defiant, que pueden aterrizar en lugares más estrechos y angostos. Una ventaja, vaya que importante, especialmente en territorios selváticos o en guerra urbana. Esto es absolutamente cierto. No obstante, el ejército ha puesto las ventajas y desventajas en la balanza y, al parecer, el B-280 sigue siendo la mejor opción. Esto sin importar su tamaño. La segunda razón por la que la decisión del ejército ha sido tan criticada es que muchas personas creen que el helicóptero de rotor basculante no es tan seguro como uno normal. Estos señalan al B-22 Osprey como una plataforma insegura debido a una serie de incidentes que ocurrieron desde principios de los 90s. Desde su introducción, ha habido 51 bajas militares en distintos accidentes con el Osprey. Aunque esto es cierto, hay varios factores que no se están considerando. Por un lado, estos números, si bien son trágicos, no son tan distintos al de muchos otros helicópteros en servicio actualmente. Por ejemplo, solo del 2013 al 2020 hubo 224 bajas de servicio por más de 6.000 accidentes diferentes con más de 186 aeronaves distintas. Los accidentes, trágicamente, son parte de la vida de cualquier aeronave militar. Por su parte, desde su primer vuelo en 2017, el equipo del B-280 ha ejecutado un riguroso programa de pruebas de vuelo, volando más de 200 horas a través de más de 160 vuelos de prueba individuales, que entregaron datos críticos para validar los modelos digitales y el rendimiento. Prácticamente, el B-280 Baylor ha pasado todo tipo de pruebas de seguridad. De la misma forma, es lógico que una plataforma diferente sea considerada menos confiable que una conocida y tradicional. Si bien la mayoría de los pilotos militares estadounidenses tienen considerablemente más experiencia volando helicópteros clásicos, las ventajas del modelo con rotor basculante son demasiado grandes y los altos mandos estadounidenses confían con que todos se acostumbrarán a esta nueva plataforma en poco tiempo. El 5 de diciembre de 2022 se hizo oficial. El ejército estadounidense adjudicó a Bell Textron un contrato con un límite máximo total de 1.300 millones de dólares para el helicóptero que sustituirá al Black Hawk, según anunciaron oficiales. Nos sentimos honrados de que el ejército de Estados Unidos haya seleccionado el Bell B-280 Baylor como su avión de asalto de próxima generación, dijo Scott Donnelly, presidente y director ejecutivo de Textron. Tenemos la intención de honrar esa confianza construyendo un sistema de armas verdaderamente notable y transformador para satisfacer los requisitos de la misión del ejército. Estamos entusiasmados por desempeñar un papel importante en el futuro de la aviación del ejército. El prototipo inicial se entregará al ejército en 2025. El objetivo es que, en 2030, el B-280 Baylor reemplace una buena cantidad de helicópteros UH-60 Black Hawk. Todavía es imposible saber cuántas unidades encargará el ejército, cuánto saldrá cada helicóptero y si estos se comercializarán al exterior. Incluso todavía no sabemos el nombre que tendrá esta aeronave. Baylor es solo la designación del proyecto y probablemente será cambiada ya que la tradición del ejército es nombrar a sus helicópteros por tribus nativo americanas. Aún falta mucho para saber todo esto y para efectivamente ver en acción al nuevo helicóptero insignia de las fuerzas estadounidenses. También es demasiado pronto para decir con certeza si la decisión del ejército fue la correcta. Lo único que se puede afirmar hoy en día es que, dada la información que tenemos, el B-280 Baylor parece ser una aeronave a la altura de ser la reemplazante del icónico Black Hawk.